Gracias, Presidente. Muy buenos días a todas, a todos, Presidente. Muy buenos días. Les agradezco su presencia esta mañana a todas las autoridades que nos acompañan, a las reporteras, los reporteros aquí presentes, y a las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan o nos acompañan a través de los medios de comunicación. Presidente, muchas gracias por estar aquí. Y digo esto no como un agradecimiento protocolario sin sustancia, sino que lo digo con total sinceridad y convencimiento. En cada una de las palabras. Presidente, mi agradecimiento es profundo por tu presencia en Colima. Lo digo como servidora pública, pero también lo digo como persona. Quienes estamos en el servicio público sabemos bien que entre más alta sea la responsabilidad, se vuelve más complejo controlar las agendas para poder poner nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestra voz y nuestro actuar, donde están nuestras prioridades. Y donde están las prioridades más sentidas de la gente. Y, presidente, tú le has demostrado una y otra vez a las y los colimenses, y se los reiteras hoy estando aquí, que su bienestar es para ti y para el gobierno que encabezas una prioridad. Así que, infinitas gracias. Este agradecimiento reconoce a la persona, pero también a la institución que representas, al gobierno que encabezas, que siempre ha estado y que siempre está para Colima, cuando nuestra Colima les requiere. En materia de seguridad, tenemos que reconocer y agradecer todo el apoyo y toda la colaboración que el gobierno de México está prestando al Estado de manera permanente y particularmente en este momento. Este agradecimiento se motiva en la atención y el trabajo comprometido que han puesto en Colima, de manera destacada, la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval González, la Secretaría de Marina, Armada de México, y quien la encabeza, el almirante José Rafael Ojeda Durán, y la Guardia Nacional, comandada por el general Luis Rodríguez Bucio. Teníamos ya una importante presencia de elementos de estas tres corporaciones desplegados y trabajando por la paz en el Estado. Pero hace algunas semanas, que determinaron implementar operativos especiales coordinados, fueron llegando más elementos de estas corporaciones federales. Primero, trescientos setenta y cinco, luego seiscientos quince elementos adicionales, y en los últimos días, específicamente ayer, llegaron novecientos cincuenta elementos más. Ese respaldo se ha visto también con la presencia en el Estado de funcionarias y funcionarios del gabinete que antecedieron esta visita presidencial. Estuvo aquí, en Colima, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez Velázquez, el propio secretario de Marina, el almirante Ojeda Durán, el comandante de la Guardia Nacional, el general Rodríguez Bucio, y hace un par de días, el miércoles, estuvo también aquí, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El apoyo ha sido notorio, de igual manera, en proyectos en los que estamos trabajando para fortalecer la infraestructura y el equipamiento requerido en materia de seguridad y construcción de paz. Proyectos para fortalecer la infraestructura de reinserción social en el Estado, que la recibimos en una condición lamentable y que es fundamental recomponerla para nuestra estrategia de paz. Los centros de redactación tienen que ser eso, lugares de reinserción a la sociedad, no para continuar con los círculos viciosos. Esta colaboración y estas acciones son importantes por la coyuntura, pero vienen a sumar a lo que ha sido nuestro objetivo desde un inicio, atender las causas de la violencia y priorizar la prevención como la única vía para una paz duradera. En este proceso de transformación, iniciado hace poco más de tres años en nuestro país, hace poco más de tres meses nos sumamos en Colima para contribuir desde lo local. Desde que llegamos, dimos importancia a que todas las corporaciones locales tuvieran más unidades para patrullar cada barrio, cada calle, cada comunidad rural. Y así, prácticamente desde el día uno, hicimos lo necesario para tener la cantidad de patrullas en las corporaciones locales que recomiendan las y los especialistas. Una flotilla que nos permite en esta materia, en la seguridad pública, cumplir con la esencia de nuestros principios y de este movimiento. Estar cerca de la gente y de sus necesidades. Este proyecto no fue una reacción a ninguna coyuntura, sino que fue un plan bien estructurado, elaborado a partir de un diagnóstico preciso de la situación que en esta materia enfrentamos. Siempre he dicho, y hoy reitero, que la seguridad pública debe ser un terreno donde impere la neutralidad política. Que estamos en el mismo barco todas las corrientes políticas y la ciudadanía. Y en esta materia, todo lo que no sea neutralidad política es mezquindad política. Nosotros hemos actuado respetando esta idea. Claro, hemos denunciado las irregularidades financieras cometidas por la administración anterior en proyectos tan relevantes para la seguridad como el C5I. Pero a la par, hacemos lo necesario para que esta infraestructura se fortalezca y funcione en beneficio de la ciudadanía de Colina. La colaboración entre el Gobierno del Estado, que tengo el honor de encabezar, y el Gobierno de México, no se circunscribe solo a la seguridad pública, sino que es una realidad en todas las áreas importantes para la gente. Y en ese sentido, me complace informarles que tenemos dos anuncios importantes que hacerles el día de hoy. Uno en materia de salud y otro en materia de infraestructura. En el primero de los temas, hoy vamos a firmar el convenio entre el Gobierno del Estado de Colima y el Gobierno de México para adherirnos a IMSS-Bienestar, con lo que avanzaremos hacia la cobertura universal de salud y cumplir así con la reforma al artículo cuarto constitucional. Hoy nos convertimos en el tercer Estado en tener este convenio. Y esto nos llena de esperanza, porque podremos tener una mejor atención en nuestro Estado y para que los problemas de cobertura podrán ser solventados. El segundo de los temas, que no solo tiene una enorme importancia económica, sino que estoy segura que era uno de los dolores de cabeza permanentes de toda la gente que tiene que transitar entre Colima y el vecino Estado de Jalisco, de choferes, transportistas, conductores, turistas, empresarios y empresarios. Hoy les podemos anunciar con alegría que se ha logrado destrabar lo que frenaba la conclusión de la tan necesaria carretera transvolcánica. El presidente se comprometió la vez pasada que estuvo en Colima y un par de meses después les puedo decir que el presidente de México cumplió. Cumplió con la palabra que empeñó con las y los colimenses. En su visita anterior le encomendó esta tarea al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien desde el primer momento puso manos a la obra. Se revisó el tema legal, los amparos interpuestos. Nos dimos cuenta que había reclamos justos de los ejidatarios que habían interpuesto el amparo, relacionados con algunas obras compensatorias que son sencillas, pero no por eso menos importantes. Así es que podemos informarles que se ha firmado un convenio con los ejidatarios. Se cumplirá con estas obras compensatorias y algunas otras acciones y después de años detenida, por fin se podrá concluir esta obra carretera tan importante para el Estado de Colima. No olvidemos, en Colima tenemos al principal puerto del país. Por Manzanillo se mueve más carga contenerizada que por el resto de los puertos mexicanos juntos. Y esa carga pasa por nuestras carreteras, por esa carretera. Así que es de suma importancia que la principal ruta comercial y logística de nuestro país funcione sin este cuello de botella, porque Manzanillo está abierto al mundo. Nuestro puerto seguirá desarrollándose y creciendo y pronto se harán anuncios de inversiones importantes que se harán en el mismo. Gracias, Presidente. Esta ampliación de dos a cuatro carriles que impacta alrededor de 16 kilómetros y representa sólo el 6% de esta obra, impactaba en todo el trayecto de la misma. Ahora, haremos lo que nos toca para que este proyecto tan importante pueda estar funcionando pronto. Es una obra federal, pero por la importancia que representa para Colima, obviamente apoyaremos con todo lo que sea necesario para su exitosa realización. Así que agradezco a nombre del pueblo de Colima, a las y los ejidatarios de San Marcos, al secretario de Gobernación y, por supuesto, al presidente. Con esta carretera, estoy segura, Presidente, que podremos tenerte todavía más seguido en Colima. Presidente, Colima no está sola. Nos lo has demostrado con hechos, no palabras. Con tu constante presencia y la de las y los miembros de tu gabinete. Con el respaldo para resolver los heredados atrasos financieros. Con el refuerzo en materia de seguridad. Con los apoyos en infraestructura y programas sociales. Colima cuenta con el presidente. Pero también quiero decir que nuestro presidente no está solo. Que nuestro presidente cuenta con Colima. Hace unas semanas el INE nos pidió bajar una publicación donde 18 gobernadoras y gobernadores mostrábamos nuestra postura con respecto al proyecto que encabezas. Así que intentaré ser cuidadosa con la forma de abordar este tema. En siete semanas en nuestro país se realizará un ejercicio histórico. Un ejercicio que sentará un precedente para evitar que los malos gobiernos, corruptos y neoliberales vuelvan y se mantengan en el poder sin contar con el respaldo del pueblo. Por primera vez un presidente se someterá a la voluntad popular a poco más de la mitad de su mandato. Y no es casualidad que seas tú de mutuo propio quien inicie con un ejercicio ejemplar. Quienes coincidimos con este proyecto sabemos la importancia histórica de lo que ocurrirá este 10 de abril. Entendemos el significado profundo de la frase con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no quería dejar de mencionar que estoy segura que así como Colima cuenta contigo, tú cuentas con Colima. No me extiendo más. Solo reitero que es un gusto contar con la presencia de todas las autoridades del Gobierno de México y coincidir con ustedes en esta convicción por la transformación y en este esfuerzo día a día para que juntas y juntos logremos construir una patria más justa. Muchas gracias, presidente. Gracias.